Lo último de la noticia con Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela, quédate hasta el final del video María Corina Machado, el régimen empieza a darse cuenta que esta fuerza es indetenible La candidata a la primaria María Corina Machado, la dama de hierro, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro empieza a darse cuenta que el movimiento social que busca un cambio en el país Es indetenible Tras la presentación del proyecto Venezuela Tierra de Gracia, se le preguntó sobre las declaraciones del canciller de Venezuela Iván Gil en el Comité de Derechos Humanos de la ONU Quien dijo que en el país existen personeros políticos que pueden participar libremente y ser electos Asimismo reconoció que este movimiento ciudadano que se ha despertado en el país, no hay quien lo detenga También se refirió a la irrita inhabilitación que pesa en su contra como un obstáculo Que en su momento se resolverá de manera política, porque es algo que constitucionalmente no existe Tu heroína, tu campeona, es que cuando se vaya a inscribir ante el CNE Va a rebotar Este usuario está restringido, ¿qué dice? Intente más tarde Lo vamos a comunicar, lo vamos a comunicar con un funcionario para que le explique por qué usted está inhabilitado Y ese funcionario le va a decir, no te vista, que no vas, el que va es Nicolás Justicia para solicitar la revisión de tus casos Lo que pasa es que mi caso no existe, yo nunca he recibido ni una notificación, ¿qué es lo que voy a recurrir? Algo que no existe A mí nunca nadie me ha mandado ni un papel diciendo que yo he hecho algo malo Entonces, si no hay delito, si no hay procedimiento y si no hay decisión, ¿qué es lo que yo voy a recurrir? Atención, atención, no te pierdas la siguiente noticia que está de infarto Comando de María Corina Machado Denunció ataque a la sede de 20 Venezuela en Cumaná El partido de 20 Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, la Dama de Hierro Denunció que su sede en Cumaná, capital del estado Sucre Fue atacada por sujetos a los que no identificó A cuatro días de su inauguración Fue atacada la sede de nuestra Casa de la Libertad en Cumaná Estos sujetos no han entendido que esta fuerza ciudadana no la detiene nadie Así lo dijo la organización a través de un mensaje difundido en sus redes sociales El partido de la Dama de Oro acompañó el mensaje de fotografías Que muestran las paredes de la edificación Rayadas con mensajes como fuera María Corina Machado No te queremos o deja el show La organización aseguró además que esta agresión los impulsa a ir hasta el final Haciendo referencia al eslogan de campaña de María Corina Machado Quien se medirá junto a otros 11 aspirantes en las primarias opositoras del 22 de octubre En las que el antichavismo elegirá un candidato unitario que enfrente al oficialismo En las presidenciales de 2024 Atención, alerta, noticia de último minuto Primero Justicia no presentará candidato ni respaldará otra candidatura tras renuncia de Enrique Capriles El partido político Primero Justicia anunció a través de un comunicado que no presentará otro candidato Ni respaldará otra candidatura tras la renuncia de Enrique Capriles Primero Justicia no presentará candidato a la elección primaria Ni respaldará candidatura alguna Sin embargo, prestará la colaboración logística ofrecida a la Comisión Nacional de Primarias Con los miembros de mesa postulados para el día 22 de octubre Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad y el voto para la primaria de 2023 Y la elección presidencial de 2024 Así lo señala el escrito Primero Justicia ha decidido que no tiene candidatura sustituta conforme estaba establecido O podía hacerse según la regla En segundo lugar, la candidatura de Primero Justicia Es definitivamente la primaria Estamos apoyando, como lo hemos hecho desde el primer día A la Comisión Nacional de Primaria A la primaria que va a celebrarse el día 22 de octubre Y estaremos, como hemos estado, aportando todos nuestros músculos de hombres y mujeres En cada uno de los rincones de Venezuela Tengamos en consideración que Primero Justicia ha aportado para ser miembros de esas mesas electorales Un porcentaje cercano, o que el 10% del total de la primaria Es decir, más de 10.000 hombres y mujeres justicieros y justicieras serán miembros de esas mesas de votación Tenemos muy claro que al llegar a la presidencia Nos vamos a encontrar con un país de los trabajadores de sus instituciones Y vamos a tener que arrancar desde el cero En la construcción de instituciones inclusivas, democráticas, transparentes y muy sólidas Esa es la absoluta prioridad para lograr, desde luego cambiar la relación que hemos sostenido desde el Estado del Ciudadano Hemos tenido un Estado, o soñamos, o vamos a construir un Estado Que sirva al ciudadano y no que se sirva a él Miren, el monumental fracaso del socialismo ha hecho que el país ponga clave Por un nuevo modelo de desarrollo que está basado en el libre mercado En el libre rendimiento y en el libre desarrollo del individuo Y eso es lo que hoy nosotros le presentamos al país con muchísimo orgullo Cuando insistimos que en el centro de esta propuesta está la persona, el individuo Porque nosotros consideramos que la dignidad humana es sagrada Desde el día que una persona abre sus ojos y nace Hasta que un lunes o la novio es un buen mismo día Y por eso todo nuestro empeño está puesto alrededor de eso De la dignidad, de la nación y del individuo Bueno, a confesión de partes Esa es la confesión de partes Es más bueno que tengan de acuerdo Que le notifique eso A quien ocupa Ya no sabe quién está ocupando el espacio en la contralería A quien maneja la página web del CNE Que no dejan que uno se suscriba O sea, que se pongan de acuerdo Porque por lo menos somos un poquito más serios En lo que sea, al menos la fachada, ¿no? Pero yo lo voy a especular Todo esto está por detrás Pero yo creo que muchos venezolanos tienen su propia interpretación Miren, cuando los movimientos sociales crecen Y tienen como destino la lucha por la libertad Sumado en este caso por la unión de la familia Son invenibles Y cuando le agregamos la organización ciudadana Que se está construyendo alrededor de la primaria Se convierten en movimientos imprensibles Y yo creo que hay personas dentro del propio sistema Que también es nada se encuentra de eso Y son señales como la que tú manifiestas Y usted, ¿qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote en tiempo real y totalmente gratis Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura de este canal Compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente No cuesta nada Todos a ser viral esta noticia Gracias por ver el video Gracias por ver el video